Yo, tendré que hacer las cosas un poco mejor Que todo tiene su salida, no te deprima con su partida, mi amor Y ella sabe lo que tiene que hacer Y en su sombra te voy a ver otra vez Siempre otra vez Con su mirada cura mis heridas y con su sonrisa Estás perdida, mi amor Sigo tirado en el callejón Todo el día escuchando un rocandron Mis amigos me vienen a humar No queda nada por acá, otra vez será Lo vamos a encontrar Sigo tirado en el callejón Todo el día escuchando un rocandron